Hemos aprobado una iniciativa del diputado Oscar Vera en el sentido de reformar la ley para la administración de las aportaciones transferidas del Estado y municipios de San Luis Potosí en su artículo 69 que consiste precisamente en darle la obligatoriedad a la sede SORE para que se realicen cursos de capacitación a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social. Esto es muy importante porque es precisamente la orientación, la decisión del presupuesto y su aplicación especialmente en obra, en obra pública y es muy, muy necesario que los integrantes, los consejeros de Desarrollo Social tengan precisamente las capacitaciones para conocer de primera mano sus facultades, sus alcances y poder desempeñar de mejor manera, de manera más eficiente su responsabilidad.